Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te enseñaré qué hacer cuando una mala mujer se ha llevado a tu hombre. Con este poderoso hechizo harás que se separen, que hayan problemas entre ellos, que no se comprendan, que se rechacen, para que tu pareja regrese nuevamente contigo y te dé el lugar que te mereces, el lugar de respeto que te has ganado a través de tanto tiempo de estarlo apoyando. También sirve para personas entrometidas y fastidiosas que quieres sacar de tu vida o de la vida de un ser querido. Antes de empezar dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita que está a la derecha para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este vídeo es sólo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Yo te traigo un poderoso hechizo, tú sólo tienes que realizarlo y activarlo con la energía de tu fe para que te funcione rápido. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un frasco de cristal o vidrio con tapadera. Un limón que puede ser verde o amarillo y de cualquier tamaño. Un pedazo de papel blanco sin líneas ni rayas para que no se cruce. Dos agujas o alfileres. Pimienta negra o puedes usar de cualquier otro tipo. Vinagre de cualquier tipo. Una vela o candela de color blanco. Un cuchillo que puede ser de hoja lisa o aserrada. Y un bolígrafo, lapicero, marcador o lápiz de color negro. Si no tienes negro puedes utilizar azul. Para marcar el inicio del ritual encenderemos la vela de color blanco con un fósforo o cerillo. Y lo apagaremos a maquillando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, enciendes un pedazo de papel y le pasas fuego a la veladora. Luego lo tiras al suelo para que se termine de consumir. Tomas el papel y le cortas un pedazo. No importa si no queda bien. Eso es lo de menos. Así está bien. Ahora le cortas todas las orillas que han estado en contacto con la máquina cortadora. Porque ya están contaminados con el metal. Vamos a cortarle las orillas que ya fueron contaminadas con el metal de la máquina cortadora. Acá está bien. El sobrante no lo vas a utilizar. Esta parte y esta ya las habíamos cortado. Ahora pásale toda la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo. Apriétalo. Estrújalo. Es tu papel. Es tu hechizo. Haz lo tuyo. Así está bien. A continuación, tomarás el bolígrafo o el lápiz y escribirás en la esquina de la parte izquierda el nombre y un apellido de tu pareja. En esta parte. Yo como ejemplo pondré María Ramírez. María Ramírez. Y en la esquina contraria escribirás el nombre y un apellido de la amante. Si no le sabes el nombre, sólo pondrás su amante. Tiene que estar en la esquina contraria. Su amante. Luego haces tres rayas en medio del papel para separarlos. De esta forma. Una, dos y tres. El papel me ha quedado de esta forma. En esta esquina está el nombre de nuestra pareja. Acá están las tres rayas de separación. Y aquí está el nombre de su amante. O puedes colocar simplemente su amante. Puedes utilizar un plato si lo tienes a la mano para no ensuciar tu mesa. Tomas la pimienta negra y se la esparces en todo el papel. Así está bien. Esto se hace para que su vida se oscurezca. Y sólo haya discusiones. Ahora lo aplicarás en todo el papel. Pásale con el dedo. No te preocupes si se cae un poco. Es normal. Tienes que impregnar muy bien. Especialmente en los nombres. En las rayas. Y en todas las orillas. No tiene que quedar perfecto. Pero el papel tiene que quedar manchado. El papel nos ha quedado de esta forma. El papel lo romperás por la mitad. Porque en su vida habrá rupturas. Acá está. Tomas una aguja o alfiler. Y traspasas el nombre de tu pareja. Traspasamos el papel dos veces. Y doblamos el papel. De esta forma. Lo dejas a un lado. Harás lo mismo con el papel de la amante. Lo traspasas por un extremo. Y luego al siguiente. Y lo doblas. De esta forma. Deja los papeles uno a cada lado. Mientras preparas el frasco. Quitas el plato. Y tomas el frasco. Transmítele tu energía. Tócalo por el lado de adentro. En el fondo. En las orillas. Afuera. Y también abajo. Harás lo mismo con la tapadera. Tienes que tocarlo completamente. Transmitirle tu energía. Esto es muy importante. Así está bien. Ahora tomas el papel con el nombre de la amante. Y lo dejas caer dentro del frasco. Acá está. Déjalo caer. Tomas el vinagre. Y aplicas una generosa cantidad. Moja bien el papel. Una tercera parte del frasco está muy bien. El vinagre queda aproximadamente a esta altura. Un poco menos de la mitad. A continuación. Tomas el papel con el nombre de tu pareja. Y también lo dejas caer encima. Para que cuando regrese de la calle. Sienta que todo ha cambiado. Ahora tomas el limón y el cuchillo. Y lo puedes partir sobre un plato. Para no ensuciar tu mesa. Pártelo a lo ancho. Así está bien. Si tienes semillas es mucho mejor. Ahora tomas tu frasco. Y dejas caer el limón. Todo el jugo que puedas. Déjalo caer. Este limón ayudará en combinación con el vinagre. Ahora la otra mitad. Deja que caigan las semillas. Esto nos ayudará. Es beneficioso para nosotros. Para nuestro hechizo. Así está bien. Voy a retirar esto. Las semillas nos ayudarán para que nazca la discordia. Ahora tomas la veladora. Y le dejas caer varias lágrimas de cera. Porque eso les espera. Lágrimas en su relación. Lágrimas de cera. Las que tú has derramado por esa persona. Ahora les espera exactamente lo mismo. Así está bien. Acá te muestro cómo está quedando nuestro hechizo. Los dos papeles. El vinagre. El limón. Las semillas. Y la cera. Todo impregnado con la pimienta negra. Que venía en los papeles. Tapas el frasco. Y lo agitas de forma circular. En sentido contrario de las agujas del reloj. Hacia la izquierda. Para que se bloqueen. Y todo le salga mal. Agítalo bien. Hacia la izquierda. Ese es el sentido que van a llevar ahora. El sentido contrario. Todo lo que ellos quieran hacer. Le saldrá mal. Y dirás mientras lo agitas. No estarás tranquilo. Hasta que regreses. Así está bien. Este hechizo. Lo meterás en un lugar oscuro. Puede ser en el ropero. En una gaveta. O en cualquier otro lugar. Durante tres días. Y cada vez que puedas. Sácalo. Agítalo hacia la izquierda. Diciendo lo mismo. No estarás tranquilo. Hasta que regreses. Y lo vuelves a esconder. Cuando se llegue en los tres días. Abres el frasco. Saca las agujas. Y las tiras a la basura. Los papeles. Y el líquido. Los puedes tirar a la taza del baño. Y el frasco. Y el frasco lo puedes tirar a la basura. La vela la apagas con el dedo índice y pulgar. De esta forma. Si te da miedo quemarte. Puedes utilizar un plato. Para ahogar la llama. De esta forma. Muy bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video dale manita arriba. Hasta pronto.